Bienvenidos a la pausa familiar, un espacio para aprender, rezar y divertirnos en familia. Para empezar con pie derecho hagamos una pequeña oración. Papito Dios, gracias por estos momentos, abre nuestros oídos y corazones para comprender lo que nos quieres decir. Mamá María, acompáñanos ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar una historia, pongan mucha atención, empecemos. La Virgen cuidó a un conductor. En este mes de mayo, mes de María, queremos compartir un testimonio que fue publicado en el sitio web Aleteia sobre cómo el cuidado de la Virgen se hizo presente para un padre de familia. Maggie y su esposo Robert son un matrimonio católico de Texas. Tienen cinco hijos. Maggie comenta que su esposo Robert sufrió un grave accidente automovilístico. Iba manejando su vehículo familiar cuando sufrió un choque por parte de una camioneta que transitaba a más de 80 kilómetros por hora que golpeó el auto de Robert del lado del conductor. Tras el impacto, el auto dio vueltas atravesando dos carriles de tráfico que, providencialmente, estaban vacíos, evitando que el accidente fuera peor. El bombero que lo atendió no pudo ocultar su sorpresa al comprobar que Robert había salido ileso del accidente, explicando que a menudo estos accidentes son fatales. La verdadera sorpresa, sin embargo, ocurrió cuando Maggie y Robert revisaban las fotos del accidente. Ellos habían colocado una estampa de la Virgen en el techo del auto, pero curiosamente la imagen se trasladó durante el accidente a un pequeño espacio en la puerta del conductor. Maggie y Robert comentan que este acontecimiento fortaleció su fe y confianza en Jesús y en la intercesión de María. ¡Madre María, ruega por todos nosotros! Vamos a ver quién estuvo más atento. ¿Pueden responder a estas preguntas? ¿En qué lugar viven Maggie y Robert? En Texas, Estados Unidos. ¿A qué velocidad iba la camioneta que los chocó? A más de 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos hijos tienen Robert y Maggie? Cinco hijos. Hoy hemos aprendido, hemos rezado y nos hemos divertido. Terminamos este momento con una oración. Papá Dios, gracias por estos momentos que nos has regalado para compartir en familia. Mamita María, quédate siempre en nuestro hogar. Amén. Esperamos que te haya gustado este espacio. Compártelo con tus amigos y familiares. Familia que reza unida, permanece unida. Verto la foto. Bye va. Alguien. Cualta. Sabina. depart. Script. Gracias por ver el video.